El Ministerio de Medio Ambiente anunció el incremento en el nivel del oleaje en las costas salvadoreñas. Habitantes y comerciantes de la playa El Mahahual dicen que es habitual que en el periodo de lluvias la situación en la playa se vuelva complicada. Para nosotros son llenas normales que los hace todos los años, pero con la misma no viene destruyendo, no viene golpeando gente. Para nosotros son llenas normales. En la mañana el turismo viene, se baña, se divierte con la misma amiga, cuando Mar viene para arriba, ellos se van tranquilos para su casa. Dicen que las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran en monitoreo constante. Lo que hacemos es subir las cosas en lo alto, nada más, ya si vemos que es mucho la ola que está entrando en nosotros, nos percatamos de tener cuidado con los niños y los adultos. Ellos están pendientes ahí de todo, de ahí anda Protección Civil, lo guarda vida, están pendientes de todo, cualquier cosa ellos avisan. En la playa El Mahahual se encuentran 13 salvavidas para atender las posibles emergencias. En el tope de marea alta tener cuidado con los troncos porque los ríos han sacado troncos y la marea los ha tirado de la orilla y muchas personas se descuidan con sus niños y pueden ser golpeados. Y además de eso también tener cuidado con sus bebés porque un niño, así como está la marea, al caerse desde los brazos puede ser que no se encuentre. Los turistas reconocen la importancia de acatar cada una de las recomendaciones de las autoridades. Ellos son los que saben la situación del mar y el peligro que representa para nosotros y tomar las indicaciones y hacer caso a lo que ellos dicen. Y de verdad pues hay que tomar en cuenta que no está indicado ni acto para andar ahorita muy adentro, ¿verdad? Los miembros de Protección Civil han reiterado el llamado a los turistas a tener precaución en las costas. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.